PANCHO HUEVADAS PANCHO HUEVADAS No saben como yo salgo de feliz de mi casa Todos los vecinos dicen que le debe pasar a ese conche a su madre Que sonríe por todo O sea, yo cago feliz, duermo feliz Todo bueno, yo estoy enojado Yo estoy así Porque estoy feliz Y hoy día estoy más feliz que nunca Que nunca, ¿por qué? Porque llegó septiembre Puta, toda la gente anda como loca Y anda feliz Anda en dieciocho ¿Qué es lo que se viene para el dieciocho? Uno se pregunta Y se vienen muchas cosas Pues ya, este año Ya empieza el bailoteo La fonda La viejita Preparando sus patitas Para lanzar los pasos prohibidos El tatita Para hacer el ocho Ponerla en cuatro De todas las formas Bailarle a la abuelita Tanto que han esperado ¿Por qué? Porque ya la pandemia Ya se está acabando Ya queda muy poco De esa Puta De esa Maldita pandemia Mira culia Así que Este año Y más encima Este año Este año Nace mi gorda Mi agata Así que Vamos con todo Este dieciocho Para mí Va a ser más piola Pero no importa Pero no importa Vamos a estar en dieciocho Muchos 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 La esperan Para comprar La carnecita Lanzarse Pero ¿Qué pasa? Vos Para obtener Esa guinardo Tenés que hacer De todo Besar al jefe Cuando llega El jefe Decirle Hola jefecito ¿Cómo estás? Yo lo amo Yo lo aprecio Yo Weón Lo abrazai Weón Le mantení La oficina Weón Radiante Weón La weá Ni un pelo En ningún lado Weón La weá brillante Weón Le llevai el desayuno Todos los días Para ganártelo Weón O sea Tú sabís Weón Que tu jefecito Weón Te va a soltar Un billete O La famosa Caja Weón Esa famosa Y bendita Caja De Supermercado Que la venden A 8 lucas Y que viene Puta Weón Está tan cara La vida Culeada Weón Que que va a venir En esa caja Yo cacho Que weón Un paquete Fideo Y un aceite Weón El aceite Culeado Deja la caja Pelada Weón Yo cacho Que va a ser La caja Y el aceite Weón No va a traer Ni una Weón Más Weón Puta Una galletita De 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 Desaguar De museo Weón Y listo Y era para De contar La caja Culeada Weón Y weón Todos Weón Todos esperamos Ese bendito Aguignardo Porque Que pasa Cuando llega El 18 Esta weón Es como Cuando llega La pascua Weón Cuando llegan Los huevitos Weón Que pasa La gente Weón Ese mes Culeado Todos comen Pescado Weón No Weón Que el pescado No se puede Comer Carne Weón Porque 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 Va a estar Maldecido Weón Es muy Cuática La weón Y que pasa Para el 18 Weón Todos comen Carne Weón Todos El weón Pero que pasa En mi caso Weón En mi caso Mi señora Weón Mi amada esposa Me huevea Porque yo Weón Yo quiero hacerme Un quincho Weón Quiero hacerme Un quincho Quiero tener Una barrilla Culeada Gigante Pero que pasa En este momento Yo Tengo La famosa Barrilla Eléctrica Weón Que la weón Yo no hago Nada Weón Y mi señora ¿Qué me dice? Ay Como que se te cayera Los cocos Porque no podía Hacer un fuego Weón Y si Weón Me No me siento Weón No me siento Vikingo Para mi weá Weón Así pescar el carbón Culeado Abrirlo Ensuciarme las manos Weón Tirarla Weón Y estar como 40 minutos La weá Para que prenda Weón Porque puta Hay weones Hay weones Muy penca Para ti Para prender el carbón Weón O sea Ese weón Que ocupa el secador Weón No voy a decir El nombre Lo que soy Weón Pero weón Soy penca Weón Soy penca Y yo sé Weón Que uno de estos Weones Que me esté viendo Este video Weón Yo estoy seguro Que me prendí El carbón Con secador Weón Soy mamita Puto y Dios No Weón A mi me gusta O sea Lo macho Weón Un par de hojas De diario Weón Y la weón Aprende Y uno Se siente Weón Se siente Bacán Pero que pasa Yo no puedo Weón Yo no puedo Porque tengo Esa bendita Parrilla eléctrica Weón Que mi esposa La ama Porque dice Que ella La aprende Puta Le pone En volumen En dos La weón La weón Se hace Solo Pero weón No tiene Ni un brillo La weón O sea La weón Te queda Bueno Te queda Bueno El asado Pero no es Lo mismo Y mi esposa No me entiende Tú que soy Hombre Weón O tú Que soy Mujer Weón Y te gusta También hacer Asado En carbón Weón O a leña Y sentir Ese olorcito Weón Y llenarte De humo Weón Así como Un mea Culpa Culeado Weón Me vaya a entender Weón Y por favor Comenta Suscríbete Weón Etiquétame Weón Mi señora Con esta Que yo siempre digo Comenta Etiqueta Suscríbete Se caga de la reza Weón Porque me dice Mi amor Tú siempre En los videos Weón Decís Comenta Y nadie Te comenta Weón Puta Weón Yo Weón Me siento triste Weón Pero ahí voy a luchar Weón Porque Weón Los que me hagan Un comentario Weón Yo Te lo voy a agradecer Weón Te voy a hacer Un queque Weón Te voy a hacer Delaceo Weón Todo un mes Weón Voy a hacer Tu hervida Weón Por dejar ese comentario Y decirle a mi esposa Viste Weón Viste Que me Que me comentan Weón Pero Weón De verdad Todos esperamos Este bendito Aguignardo Weón Y esperamos Que los jefes Suelten el billetón Weón Y suelten la caja Weón Esa caja Con el bendito aceite Weón Porque Weón Tengan presente Va a ser Puro aceite No piensen Que viene Vino Weón Capaz Que venga Un vino Pero un vino En porvo Weón Vino En porvo Weón Vino En bolsa No ascanza Para más Weón No ascanza Para más Pero Suscríbete Viernes De verdad En cenar Chupa De las patas A tu jefe Weón Para que te suelte El billetón Así que Chiquillos Chao Mortales De las patas